¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Les traigo un nuevo video de experiencia instantánea, pero que también tiene experiencia de FK muy fácil, muy sencillo y que en verdad no tiene nada de construcción para esas personas que son nuevas a Fortnite y no saben nada de construir. Este mapa es para ti, no tienes que construir absolutamente nada, solo tienes que saber moverte un poco alrededor del mapa. Así que, comencemos. Si quieres un mapa solo designado para experiencia de FK o designado solo para experiencia instantánea, también te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de nuevos videos o puedes simplemente meterte a mi canal y revisar videos que he publicado anteriormente. Pero, el código para este mapa estará apareciendo en tu pantalla y una vez nos metamos en el mapa, pero también estará en la descripción por si simplemente quieres copiar y pegarlo. También, si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por fijar en el video, en verdad no sabes lo que significa para mí y para el canal simplemente tenerte aquí. Ya somos más de mil personas en este canal y nunca pensé que llegáramos a este número antes de que se acabara el año. Así que, en verdad, no me queda nada más que, en verdad, agradecértelo de todo corazón y no voy a perder nada más de tu tiempo y comencemos. Primero, lo primero, voy a enseñarles una cosa. Si se vienen aquí a la derecha, aquí podrán conseguir experiencia de FK si simplemente es un baile que sea infinito. Como este, que es simplemente piruetas. Si lo hacen, con esto conseguirán experiencia de FK mientras esperan, pero yo de costumbre prefiero hacer eso después de esperar, después de hacer todos los botones. Pero, lo pueden hacer mientras esperan. Así que, voy a esperarme 10 minutos. ¿Por qué? Déjame explicarte. Mientras más tiempo esperamos, más experiencia recibimos. Pero, yo recomiendo esperar 10, 15, 20 minutos porque uno no espera tanto y recibe bastante experiencia. Ustedes pueden hacerlo inmediato, pueden esperarse una hora, 3 horas, 30 minutos. En verdad, esa decisión se las dejo a ustedes, pero me encantaría saber cuánto tiempo esperaron y cuánta experiencia recibieron. Así que, haré un pequeño corte y regreso con ustedes. Bueno, gente, ya me esperé a los 10 minutos, así que comencemos. Primero, lo primero es que tenemos que entrar, todo como les dije, no hay que construir en este mapa, pero todos los botones, como les dije, necesitan que uno sepa mover alrededor del mapa bastante fácil. Y no te preocupes, este Deathrone no es nada difícil, en verdad, yo soy muy malo para estos y de costumbre lo puedo hacer sin siquiera caerme una vez. Entonces, obviamente me voy a caer una que otra porque tengo Drift en el control y eso, pues, me mata un poco. Pero, lo primero que tenemos que hacer es llegar al número 16. No te preocupes, como te darás cuenta, es muy fácil hacer estos. Bueno, ahí, ya empezamos con los errores, ya empezamos. A ver que se active, que se active, ahí está. A ver, ahí está. A ver, aquí es más fácil. Hagamos esto. Ahí está. Nos pegamos a la pared. Vamos a esto rápido. Ahí le vas todos, bien. Ahora que estamos en el 16, tenemos que venir a esta esquina de aquí. Y justo aquí, justo a la izquierda del 1, tenemos que hacer cualquier emote y nos del transportar aquí. Ahora tenemos que irnos a este edificio del fondo, que está justo este. Y ahora lo único que tenemos que hacer es subir hasta el punto más alto. No te preocupes, no toma nada de tiempo. Y lo bueno de este mapa, como les dije, es que no necesita nada de construcción. Así que si eres nuevo en Fortnite, no te preocupes, este mapa no necesita nada de eso. También, por cierto, si no sabes cómo funcionan los mapas de Fortnite, déjame explicarte. Las primeras personas en entrar al mapa reciben la mayor cantidad de experiencia. Así que si quieres recibir la misma cantidad de experiencia que yo, o tal vez incluso más, te recomiendo que hagas este mapa justo cuando veas este video. No lo dejes para después, que lo hagas justo cuando lo veas, porque mientras más gente entra, menos experiencia. Así que, una vez que lleguen a esta parte donde ya no hay escaleras, tenemos que subirnos ahí. Pero si no tenemos construcción, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos subimos en estas tablas de madera. Miramos hacia donde tenemos que subir, y hacemos un poco de parkour, a una pared invisible. Madres con este drift. Una vez aquí, siempre nos subimos en esta baranda. Y miramos hacia arriba, donde encontraremos nuestro primer botón. Que una vez lo presionemos, nos da el transportar de regreso, y empezaremos a ganar experiencia. Por cierto, ustedes deberían estar ganando más experiencia que yo. ¿Por qué? Porque yo hice este mapa varias veces, y también ya no estoy súper cargado. Entonces, ustedes deberían estar ganando mucha más experiencia que yo. Pero, si se dan cuenta, ya para hacer mi... ¿qué sería? Creo que es mi tercera vez haciendo este mapa. Todavía estoy ganando 20.000 de experiencia con solo uno de los botones. Y cada botón se va poniendo mejor de aquí en adelante. Por cierto, son solo tres botones, que es lo bueno. O sea, literalmente, si eres bueno en los deathruns, este mapa no te debería tomar nada de tiempo. Y hasta los que somos malos como yo, no nos toma tanto tiempo, para nada. Que si te das cuenta, ya estamos en el 16 otra vez. Ahora tenemos que ir al 22, si no estoy mal. Este nivel, por alguna razón, siempre me mata. No lo puedo hacer... No entiendo por qué tener una trampa arriba ya es suficiente para matarme, pero... Ya con eso estamos. Ahora simplemente saltamos. Aquí simplemente hacemos un salto. Saltamos aquí. Aquí hay una trampa encima. Y, si se dan cuenta, ya subí a nivel. Ahora simplemente... Ay, con el drift. Tengo que conseguirme un control nuevo, pero para ayer. Una vez que estemos aquí, si se dan cuenta, nivel 22. Estará estas dos trampas y hay un palo en el medio. Tenemos que saltar. Y tenemos que subirnos en este palo. Se dan cuenta, los números están en mi espalda. Ahora simplemente tenemos que ver hacia arriba. Y tenemos que ver hacia como esta esquina, donde se juntan los cuatro cuadros. Dos negros y dos de color naranja. ¡Ah, ladrón! A ver, ahí está. Presionamos este botón. Nos del transportar de regreso y empezaremos a ganar más experiencia. Ahora, el último botón está en el nivel 24. O sea, lo único malo de este mapa es que uno tiene que hacer el Death Throne tres veces. Pero, como les digo, si no te gusta construir, este es el mapa para ti. Porque no es necesario que construyas absolutamente nada. Así que... Ahora tengo que dejar que se me recargue el sprint. Porque por alguna razón el creador decidió que el sprint no fuera infinito. Ahí está. Vamos a esperar. ¡No! Ay, el drift. Ay, el drift. A ver, pegados a la pared. No saltamos esto. Hacemos esto. Saltamos esto. ¡No! Ahí está. Ahí están activadas todas. Esta es la que siempre me mata. ¡Activate, por favor! ¡Corre! Ahí está. Vamos bien, vamos bien. No me morí en la que siempre muero. Se activa. Ahí está. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Y saltamos aquí. Bueno. Ya que estamos en el nivel 24. Se dan cuenta. Volteamos a ver. Y está el nivel 23. Tenemos que... Voltear a ver el 23. Y mirar a esta esquina de la izquierda. Y caernos justo aquí. Si se dan cuenta. Reboteen algo. Es que ahí hay una plataforma invisible. A la cual nos tenemos que subir. Por alguna razón no me dejó. Pero simplemente lo tenemos que hacer lento. Y tenemos que agacharnos. Y mirar hacia abajo. Y aquí encontraremos este botón. Que dice cuarto secreto. Nos teletransportará aquí. Y aquí tenemos que correr. Atrás de este árbol. Justo donde están estos arbustos. Cuadrados. Y si nos agachamos. Mirarán que ahí arriba. Hay unos arbustos. Con esos nos tenemos que alinear. O hacia esos tenemos que mirar. Así que simplemente nos subimos aquí. En esta esquina. Y si se dan cuenta. Estará aquí. Lo presionamos. Y con esto. Nos teletransportará de regreso. Y empezaremos a ganar más experiencia. Ahora. ¿Qué pueden hacer también si quieren más experiencia? Se pueden esperar una hora. O 30 minutos. Y pueden conseguir estas monedas. Y pueden presionar estas estrellas. Que cada una les dará bastante experiencia. También. Este último botón. Uno es el que activa la experiencia de FK. O sea. Más experiencia de FK. Entonces. Con esto deberían estar. Deberían estar consiguiendo experiencia de FK. Mientras hacen esto. Entonces. Estarán recibiendo experiencia de los dos lados. Si se dan cuenta. Ya estoy recibiendo experiencia de FK. Así que. Eso es todo por hoy. Como te dije antes. Te recomiendo que te suscribas. Y. Que te apures. Porque este mapa en verdad. Está muy roto. Sé que no lo parece en mi video. Pero si quieres. Si quieres prueba de. De que tan roto está. Puedes chequear la versión en inglés. Que en la versión en inglés. Se mira cuánta experiencia puede dar este mapa. En la primera vez que uno lo hace. Pero. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video. Por favor considera suscribirte. Dejar tu like. Y comentar abajo. Que te pareció el video. Si eres nuevo. Bienvenido al canal. Ojalá. Ojalá verte aquí más seguido. Si quieres. Si te gusta el contenido. El contenido de glitches de experiencia. O simplemente el contenido de Fortnite. Te recomiendo que te suscribas también. Porque estoy subiendo un video al día. De los mejores mapas que pueda encontrar. Y. Simplemente. Espero verte a la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.